Bienvenidas y bienvenidos al show de La Bruque, el show de Bruxerda, con su anfitriona, Bruxerda Guzmán. Hoy es 15 de noviembre, es miércoles 15 de noviembre del 2017. En cinco días más estaremos celebrando un aniversario más de la Revolución Mexicana. Y pues eso me ha estado haciendo reflexionar, digo, porque he estado pensando en como, verdad, tantos millones y millones de personas. Hola, Sonia, buenos días, qué milagro. Bueno, pues este, todos nuestros países, todos nuestros países fueron forjados a base de sacrificios, sacrificios humanos, verdad, a base de, de cómo se dice, de nuestros antepasados que lucharon a muerte, verdad. Y pues dieron todo, dieron todo por nosotras y por nosotros. Yo no quiero, no quiero saber qué país, verdad, de Latinoamérica o de África, verdad. Lo poco o lo mucho que tengamos, ahora se lo debemos a nuestros héroes, que no nada más fueron unos cuantos, verdad. O sea, se celebran y se recuerdan a aquellos, verdad, que pues, verdad, por cualquier razón, verdad, se quedaron en la memoria más que otros. Pero, en realidad, fueron millones y millones de mexicanos y mexicanas, latinoamericanos y latinoamericanos, ¿no? Te digo, somos parte de, de, ¿cómo se dice, la revolución bolivariana, los ideales bolivarianos. Y la ironía es que tenemos tanto racismo y tanto odio hacia nosotras mismas y nosotros mismos, ¿verdad? Pero la verdad que todos se lo debemos a, a la gente, a la gente negra. Porque fue Haití, el primer país, verdad, en este, en este hemisferio, que logró la independencia. Una independencia de adeveras. Y todavía están pagando ese precio. ¿Pero por qué? ¿Por qué Haití todavía está pagando ese precio? ¿Por qué? Porque, pues, lo dejamos solo, ¿verdad? Te digo, ni siquiera tenemos un sistema que, 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 pues, o sea, no, no agradecemos a, a las personas que hacen posible nuestros avances día a día, ¿no? Bueno, de hecho, acaba de salir un documental en Netflix, que, que es este, ¿cómo se dice? Hecho por personas negras. Y te digo, se llama 1804, si no me equivoco. 1804. 1804. Y es un documental que, 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 que narra la, la verdadera historia de Haití. Y, ¿verdad? Cómo lograron la independencia. Y después, cómo vino la, la satanización de ese pueblo. Y, ¿verdad? Francia es, creo que es el colonizador más sangriento, más sanguinario que ha existido. Yo, de hecho, estaba escuchando que, 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 verdad, este, cuando las otras, ¿verdad? Bueno, todos se hacían una, ¿no? Todos los europeos trabajaban al unísono, ¿no? Pero los trabajos más pesados se los dejaban a Francia. ¿Verdad? Porque, porque ellos tenían, eran totalmente sádicos. ¿Verdad? De ahí viene el sadismo, ¿no? Del marqués, el marqués de Sade. El marquí de Sade. Que, 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 que te digo que, bueno, no me quiero desviar, ¿verdad? Pero, a lo que yo quiero decir, espero que no me alargue este video. Porque ya sé que, que muchas dicen que, ay, que están bien largos los videos. Y que yo quiero mejor a Televisa. Pero, digo, pero bueno. Pero, en fin, verá, lo que, a lo que yo me estaba, estaba hablando con, con una amiga el otro día. Y, este, y, pues, ¿verdad? Viendo cómo, cómo hay la, el rechazo, ¿verdad? Hacia Morena. Y, especialmente, contra Andrés Manuel López Obrador. Y, y yo siempre lo que les digo, bueno, pues, propónganme a alguien. Propónganme a alguien. Yo soy muy ignorante. Yo saben que, pues, o sea, verá. Estoy aquí en la ciudad de Nueva York, desde la ciudad de Nueva York. Y trato de, de cómo se dice, de, yo dependo, pues, de las personas que yo, que yo conozco. Que son personas que, que realmente no son eurocentristas. Eurocentristas, son nacionalistas mexicanas y que quieren lo mejor para nuestro país, ¿verdad? Y, pues, yo de ahí en eso me baso, ¿verdad? Que yo digo, ¿verdad? Digo, ¿qué otro candidato está, tiene la trayectoria, primero, que, que tiene Andrés Manuel López Obrador? Verá, de organizar a nuestro pueblo y hasta, tú sabes, hasta le robaron las elecciones y demás. Y, sin embargo, yo cuando hace seis años, cuando, bueno, ya casi seis años, cuando, cuando le robaron las elecciones. Yo dije, no, pues, ahí ya digo, ahí terminó todo, pero él se ha mantenido. A pesar del, la satanización, los ataques bajos que, de que diario lo acusan de esto, lo acusan del otro. Hasta la fecha no le han encontrado ninguna casa blanca, ninguna, te digo, ¿verdad? Y, y personas que lo han conocido dicen, pues, es un gran, un tipazo, es un tipazo, ¿verdad? Este, y, y ahí viene, ahí pienso que es donde viene el odio a, a la negritud, ¿verdad? Porque el, el, el odio a la negritud no es solamente el odio a la melanina, muchas veces. Se manifiesta el odio a nuestros indígenas, el odio a nuestra propia cultura. Y, y te digo, y si no es odio, pues, es indiferencia, que a veces es peor, ¿no? Te digo, este, y, y, y te digo, y pues, Andrés Manuel, te digo, no, no, no hablará como los demás políticos y demás. Pero te digo, es como, como maduro, ¿no? O sea, digo, como, como este, ah, ay, se me están, se me está olvidando todo. Ay. Cuando me lo espero, se me pone la mente en blanca, como estoy tan concentrada. A mí, como el caso, ¿verdad? Del, del pueblo de Venezuela, ¿no? Que, que inmediatamente, ¿verdad? Este, Estados Unidos ha declarado a Venezuela, el, tú sabes, un, un enemigo a la, a la libertad, un enemigo a la democracia, ¿verdad? Porque, pues, la democracia, ¿verdad? Ellos tienen el patente, ¿no? Ellos tienen el copyright, como luego dicen, ¿no? Por eso se llama el Partido Demócrata, ¿verdad? Porque no tienen nada demócrata, ¿verdad? Pero ellos se llaman el Partido Demócrata. Y por eso es que atraen a mucha gente, y mucha gente dice, no, pues, yo, yo soy demócrata, ¿verdad? Pues, o sea, estoy apoyando a tal y tal, ¿verdad? Y, este, pero quiero hablar, este, hoy, más, más que nada, quiero enfocarme en lo que es, este, la psicología. Y yo quiero que ustedes, ah, saquen sus propias deducciones, que ustedes, ¿verdad? Este, tengan estas charlas, ¿verdad? Y, pues, me manden, ¿verdad? Si ustedes realmente creen que yo estoy equivocada, digo, pues, o sea, díganmelo, ¿verdad? Pero, yo desde hace ya algunos años, ¿verdad? He visto como, como, ¿verdad? Sobre todo, pues, me estoy enfocando, pues, a México, ¿verdad? Porque soy mexicana y, pues, es de lo que conozco un poco más, ¿no? Veo que mucha gente, ¿verdad? Siempre se frustra. Se frustra porque cuando no conoces, ¿verdad? Cuando no conoces la psicología, ¿verdad? De lo que es el trauma, ¿verdad? Son reacciones muy, muy atípicas, ¿verdad? Atípicas. Estaba viendo, ¿cómo se llama? Presentaciones, ¿cómo le llaman? Presentaciones, ¿no? Acerca de lo que es el trauma y cómo han revolucionado, ¿verdad? El campo de lo que es este... Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque todavía es demasiado tóxico para una víctima, ¿verdad? De violencia o de asalto sexual, de una violación. Todavía le falta mucho, pero muchas veces, o sea, ¿verdad? Bueno, he estado viendo, pues, expertos que hablan, ¿verdad? Que dan sus cátedras y eso, ¿verdad? Que dicen que, ¿cómo se dice? Cuando pasan una cosa violenta, cuando pasa un incidente de violencia, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿no? Este, este, ¿cómo se dice? Estaban explicando que como que si se fragmentara, ¿verdad? Esa experiencia, la mente, la memoria se fragmentara como en un rompecabezas. Y por eso es que muchas veces cuando, por ejemplo, una mujer o un hombre que fue violado sexualmente, ¿verdad? Va a denunciar. Siempre la policía, las autoridades están esperando ver cierto tipo de reacciones, ¿verdad? O sea, si realmente te violaron o te pusieron una madrina o algo así, te digo, ellos automáticamente creen que tú debes estar, tú sabes, temblorosa o, tú sabes, cualquier cosa. Pero no siempre es así, ¿verdad? O sea, digo, no, no les puedo. Si les pudiera explicar toda esa cátedra, ¿verdad? Que les digo, y fue en inglés, te digo, así es que, te digo, ¿verdad? Pues, o sea, qué chingona sería, ¿no? Pero ustedes pueden, pueden ver, ahora ya hay mucha información en YouTube. Pueden buscar, hay muchas psiquiatras, psiquiatros, psiquiatros, whatever, como se diga. Este, hay mucha, mucha, te digo, mucha información ahora. Digo, si se apagan el televisor, claro, se apagan el televisor. ¿Dónde se les llega el sol como quemó? Te digo, este, se apagan el, ¿cómo se dice? El televisor. Y se ponen a ver este, este, ¿cómo se dice? Cosas que realmente valen la pena. Yo les aseguro que ustedes, pues, te digo, van a, van a mejorar muchísimo, ¿verdad? Su calidad de vida y demás, ¿no? O sea, que, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, al menos para mí. Para mí se trata de la calidad, no tanto de la cantidad. ¿Verdad? Porque mucha gente, ¿cómo se dice? Este, ¿cómo se dice? Cree que, pues, o sea, no, no, pues, como que ya viva, quiero, lo que quiero es vivir unos 100 años. Y te digo, bueno, pues, si quieres vivir 100 años, ¿verdad? Digo, pues, qué bueno, ¿no? Pero, pero, ¿cómo los quieres vivir? ¿Verdad? Ahí, ahí está, ahí está la, ¿cómo se dice? La, la gran, el gran, el gran planteamiento, ¿verdad? Pues, claro que, pues, ¿por qué no los dos, verdad? Digo, ¿por qué tiene una que elegir entre una cosa o la otra, ¿no? Te digo, pues, ¿verdad? Una, una no debería de, de confrontarse, ¿verdad? En teoría, una no debería de confrontarse, ¿verdad? Que quiero calidad de vida o cantidad de vida, ¿verdad? Pero, pero, pues, o sea, digo, todavía no estamos como en ese momento, ¿verdad? A mí, a mí me interesa ahorita, me interesa mucho la calidad, ¿verdad? De vida. Y, sobre todo, ¿verdad? En el sentido de que, para tener calidad de vida, se necesita libertad. Porque si no tienes libertad, pues, ¿verdad? Pues, o sea, digo, entonces, ¿qué, qué, qué, qué es lo que tienes? No tienes nada. No tienes nada. Y, sin embargo, ¿verdad? Cada vez nos están controlando más. La militarización sigue escalando. O sea, que ellos sí están, siguen escalando. Y, sin embargo, pues, ¿verdad? Muchas veces seguimos usando que las mismas tácticas de hace 100 años, básicamente. ¿Verdad? Este, ay, perdón. Que yo no digo que no funcionen, ¿verdad? Pero, es opresión sistémica la que estamos viviendo. Y eso quiere decir que no es nada más, como mucha gente dice, que es el gobierno, o que es, este, las instituciones financieras, o otras gentes dirán, es la religión. Otra gente dirá que es la sociedad, que es la sociedad, no, es todo, todo el sistema. Y, y es por eso que una sola táctica no va a funcionar, ¿verdad? Te digo, una de las tácticas para mí, de las favoritas es, como se dice, es dejar de comprarles a esas corporaciones, que, bueno, pues, que son todas las corporaciones, ¿verdad? Todas las corporaciones tienen intereses que están en conflicto con los intereses del pueblo, ¿verdad? Por el simple hecho, ¿verdad? Que, pues, ¿verdad? Una corporación es como, como si fuera esa película, ¿no? El, el Terminator, ¿no? Una corporación, la única meta que tiene es el éxito, entre comillas. El éxito, que cada año las ventas sigan subiendo, subiendo, subiendo. A costa de qué, con qué precio, ¿verdad? Te digo, eso no les importa. ¿Verdad? La ética es, tú sabes, es un, es, es una mala palabra, ¿verdad? En el, en lo que se refiere a, al sistema en el que vivimos, ¿no? El sistema capitalista, ¿verdad? Como dices, ay, no, 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 que la ética, no, 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 no. Lo más que podrás lograr es que, pues, no sé, que, que reciclen las bolsas de plástico o que algo, ¿verdad? Te digo, pero, pero en sí, ¿verdad? Pues, el sistema capitalista, el capitalismo, pues, está basado en, en, en una mentira. Está basado en, en la, en la primicia, en la primicia. ¿Cómo se dice eso? Se me está olvidando. Está basado en, en, en esa, en ese concepto de que tenemos recursos ilimitados. Y eso no existe, ¿verdad? No existe eso de, de recursos ilimitados, ¿verdad? Este, y por eso es que, pues, el capitalismo no, no funciona, ni funciona, ni funcionará. ¿Verdad? Eso ya se ha visto, ¿verdad? Este, miles y miles y miles de veces. Y todavía, ¿verdad? Estamos acá, ¿verdad? Digo. Porque, claro, ¿verdad? En ciertos lugares se va a ver que el capitalismo, verá, wow, es lo máximo, es un éxito. Pero cuando vamos a nuestros países, vemos de dónde sacaron para que nosotras estemos aquí viviendo como reinas. Que nada más vayamos a la tienda de 99 centavos y compremos y botemos el dinero como si fuera nada, ¿no? Este, o sea, que detrás de, es, es como se dice, hay una realidad muy, muy fea. Muy violenta, opresora, ¿verdad? Sobre todo para nuestra gente indígena, ¿verdad? Sí podrás, en las ciudades vivirás, que te digas, oh my gosh, o sea, qué bonita la calidad de vida y todo, pero, pero, ¿de dónde están sacando todo eso? ¿Cómo lo están produciendo todo eso? ¿A costa de quién? ¿A costa de qué? ¿Verdad? Por ejemplo, podemos hablar de, de, aquí, no sé si se habrá escuchado mucho allá en México, pero en, aquí salió, ¿verdad? Un estudio, ¿verdad? Que ni fue estudio, ¿verdad? Fue una cosa, ¿cómo se dice? Un secreto a voces, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan que, que se puso mucho, mucho de, de moda la cachimira? La cachimira, que le dicen, ¿no? El cashmere. Que se puso mucho, ¿verdad? De que, de que no, que tienes que tener tu suéter, la, la bufanda, la chalina, todo el, la cachimira, que esto y que no. Y, pues, o sea, resultó que, de donde estaban trayendo el cashmere, la cachimira, ¿verdad? Pues, o sea, ahí, pues, se hizo, se hizo un mandato, ¿verdad? Para que no, pues, a criar y criar esas, esas cabras, o no sé, la sacan de unas cabras, ¿no? No sé qué, o ovejas, o cabras, no sé qué serán. Pero, total, que de ahí viene esa, ese cashmere, ¿no? Viene, viene de ahí, y, pues, ¿verdad? Pues, la gente dijo, pues, chido, ¿verdad? Digo, vamos a, a sacar dinero, aprovechar el boom, ¿verdad? Porque nada más hace un boom, y te digo, y, este, y, pues, se pusieron a hacer criadero de cabras, de esas, de esas, donde sacan la cachimira esa. Y, este, y resultó que, pues, resultó que, pues, imagínate, todo, todo, toda esa región, se tragaron todo el pasto, se tragaron todo lo verde, se quedó ahí como un desierto. ¿Por qué? Porque, pues, los europeos, que querían, que su cashmere, que la verdad, le digo, y así es el capitalismo. Ese es un ejemplo que les pongo, como ese ejemplo hay muchísimos en mi pueblo, ¿verdad? La gente ahora no tiene nada que comer, pero, pues, ¿qué tal? Mezcal hay por todos lados. Sembraron mezcal, y te digo, ¿y ahora, pues, qué? Ahora somos víctimas del gobierno, tenemos que hacer lo que el gobierno diga, porque ellos ya, antes te ibas al monte, te ibas a la montaña, y, pues, ¿qué? Había mezquites, había culebras, había nopales, tunas, pitallas, había, había de todo, huilotas, y todo. Y ahora acabaron con todo eso. ¿Qué por qué? Porque los gabachos quieren tomar tequila, y tienes que plantar mezcal para que ellos se pongan sus pedas, ¿no? Y te digo, ¿y para qué? Porque del pueblo no ganó nada. Todas esas corporaciones son de Estados Unidos, de los europeos, de Estados Unidos, de lo que sea, es lo mismo. De Estados Unidos a Europa, es lo mismo. Se hacen una. Y eso es lo que quiero que entiendan. ¿Verdad? Que ellos dirán que se pelean y todo. Pero a la hora de la hora, ellos tienen sus acciones, siempre son para mantener el poder. ¿Verdad? Mantienen el dinero en los bancos de ellos. ¿Verdad? Que siguen manteniendo a la policía, porque el departamento de la policía, pues, es para, no está para servir al público, como nos han hecho creer. Están hechos para servir a las corporaciones. ¿Verdad? Porque el momento que tú quieras llegar a una tienda, y que tú quieras decir, aquí están robando, mire cómo me vendieron esto, tan caro, y tan malo. ¿Verdad? Inmediatamente llaman a la policía y vámonos. No puedes romper ahí nada, no puedes hacer nada, ¿no? O sea que es lo que mucha gente le llama, pues, la matriz, ¿no? The Matrix. ¿Verdad? Porque estás ahí, te digo, y sigue la borregueada, ¿no? Pues, ¿verdad? Por ahí está una explicación, ¿verdad? Que es una explicación, ¿verdad? La típica explicación de la matriz, The Matrix. Pero si se ponen a pensar, ¿verdad? Porque yo digo, en estos 52 años que tengo en esta tercera dimensión, he conocido gente, he conocido gente, te digo, que, pues, bueno, pues, al principio, ¿verdad? Te digo, decía, pues, ¿qué está pasando, no? Verdad, pues, bueno, sin divulgar, pues, ¿verdad? Casos de mi familia, ¿verdad? No voy a divulgar, pero, pero sí he conocido gente, no nomás propiamente de mi familia, ¿verdad? Este, y sí desespera mucho, y sí desespera mucho. Y ahí, esto es lo que yo quiero que ustedes vean, porque te digo, esa similaridad no se me hace que sea una coincidencia, ¿verdad? Y yo pienso que se debe de ser tratado de la misma manera, ¿verdad? Que ahora tratamos los casos de violencia doméstica. Porque si ustedes han conocido a alguien que esté sufriendo, ¿verdad? Violencia doméstica, pues, verán que, pues, o sea, no, muchas veces no tienen ningún sentido. No son congruentes, no, es difíciles de entender, es muy difíciles de entender, porque un día están, tú sabes, llorando y demás, y a veces en el mismo día, en la tarde, ya están, you know, de bacho, becho y demás, y te digo, lo amo, lo quiero, o la quiero, y te digo, y jamás la voy a dejar, jamás lo voy a dejar, y te digo, y yo pienso que eso es lo que nos pasa colectivamente, como pueblo, ¿verdad? Como le digo, no conozco toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero yo veo que en mi país eso pasa mucho, eso pasa mucho, porque digo, ay, no, yo ya tantos años de, bueno, ya tiene el internet, ya tiene poco más de 10 años, ¿no? Y todo eso, y desde que llegó, es una queja, queja, queja y queja, ¿verdad? Se quejan, le crearon que los precios, que, digo, ya pusieron el kilo de frijol, ya está por las nubes otra vez, que, ¿verdad? O sea, muchísimo te digo, pero, pero ya, ¿cómo es? No pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Queja, 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 y qué horror, y qué horror. Ahora te digo, por ejemplo, cómo están atacando al comercio ambulante, ¿verdad? Este, ¿cuántos videos no hemos visto, ¿verdad? Que le llegan a la señora de las quesadillas, que le llegan al señor de los puñuelos, y que los arrestan, y les confiscan la mercancía, y te digo, y una se queda, ¿verdad? O sea, pero sin embargo, una, no, no mueve ni un dedo, no mueve ni un dedo. A la hora de salir a votar, o no votas, o votas por lo mismo, por lo mismo, te digo, así es que, ¿y qué es lo que decimos? No, pues es que, pues, pues más vale malo por conocido, qué bueno por conocer, ¿verdad? Este, pero pues, eso será una o dos veces, pero pues imagínate ya, ya tenemos ya más de 200, ¿qué digamos? 250 años, supuestamente que sea independencia. Te digo, este, y todavía seguimos, dale otra oportunidad, dale a otra oportunidad, después de que te puso una joda, que te dejó, te digo, lo que sea, y dale otra oportunidad, dale otra oportunidad. Pues ahora ya conocemos ya más, ¿verdad? Que ese es el, así es, la, la, la violencia doméstica, así es. Te digo, es muy pocas las, las víctimas que, que realmente tú sabes, llegan a despertar y decir, me voy, ¿verdad? O que llegan a despertar y dicen, pues, ¿sabes qué? Que voy a poner, ¿verdad? Cada semana, del dinerito que yo pueda agarrar, voy a poner dos pesos, voy a esconder dos pesos por ahí, se los voy a dar a mi comadre, a mi comadre Chonita, le voy a decir, mire, guárdeme estos dos pesos, y algún día se los voy a pedir, ¿verdad? Es poco, es poco, es poca la gente, ¿verdad? Digo, la, cuando digo es poca la gente que lo hace sin tener ayuda profesional o sin tener, tú sabes, una amiga o un amigo que le tenga paciencia, que le pueda, porque yo, la verdad, yo, ¿para qué voy a decir que sí, si no? Yo paciencia no tengo, yo paciencia no tengo, ya de que yo veo que, te digo, ya te pusieron cinco, seis putizas y que te digo, digo, bueno, pues yo, ¿por qué yo? Porque yo sé que yo me voy a enfermar mal de los nervios, porque yo voy a andar, digo, digo, ay, o no me voy a aguantar y, pues, imagínate, voy a agarrar al tipo y, a fin de cuentas, la que voy a salir jodida soy yo, porque ella, ¿qué me va a decir? Déjalo, él es mi marido y me puede pegar, si quiere. Y tú te quedas como pendeja, te quedas así, ¿no? O sea, digo, bueno, pues, llega hasta una a creer que le gustan los chingadazos. ¿Verdad? Ese no es el, es el, ¿cómo es? Es muy común, es muy común que digan, no es a le gusta que se la surtan, ¿verdad? Hasta dice el dicho, ¿no? ¿Verdad? Como dice, ya no me, ya no me pega, ya no me quieres, algo así, ¿no? ¿Cómo era? O sea, oh, my God, se me está olvidando todo, ya tengo ya, ya voy para 30 años en este país. O sea que, que digo, pero, pues, ¿verdad? Se olvidarán algunas cosas, pero hasta ahí. Toca, una, una las dice, una las dice, porque, porque, porque una no puede justificar, una no puede entender, ¿cómo es que te gusta ese tipo de vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta decimos, no eres hija de la mala vida. Y te digo, pero es, si, es lo que les digo, si ustedes se ponen a instruirse, ahora ya no necesitas ni ir a la universidad, ni a la escuela, ni nada, porque ya todo está en el YouTube, todo está en el YouTube. Háganse ahí, háganle búsqueda y búsqueda. Si no salió esta semana, va a salir la próxima semana. Busquen con el Yahoo, busquen con el Google, y hay buscadores independientes y confidenciales. Les voy a pasar uno, cuando no quieran que las cachen, se la voy a pasar, apunten. Se llama, T-O-R, Browser, se llama Browser, T-O-R, Tor. Y trae como una cebolla, Onion. Te digo, yo no lo he usado en los teléfonos celulares, lo uso más bien en mi computadora y todo, para que no me, porque te digo, también atraes muchos viruses, ¿verdad? Cuando estás usando el Google y eso, pues también atraes muchos viruses, porque pues, o sea, te empiezan a mandar ofertas y eso, ¿verdad? Pero, pero hay maneras, ¿verdad? Síganle buscando, se van a la biblioteca pública, ahí buscan también. Toda la información que ustedes quieran, te digo, ya está disponible. ¿Verdad? Es cuestión de apagar el televisor y decir, pues yo me voy a instruir, porque pues eso, ¿de qué será eso de la violencia doméstica? Que, ¿verdad? Que es difícil de entender, es difícil de entender. A pesar de que, de que te digo, yo tengo años estudiando eso, ¿verdad? Digo, porque pues, o sea, fui víctima de, y te digo, viví en, y eso te digo, te digo, me ha interesado mucho, ¿verdad? La psicología de lo que es la violencia doméstica, el abuso, la violación, todo eso, ¿verdad? Que, que, pues o sea, ya ahora ya empiezas a ver la gente un poco más, ¿verdad? Te digo, las, el acoso sexual, y la violación sexual, y el asalto sexual, te digo, no tienen nada que ver con el sexo. No tienen nada que ver con el sexo, y tienen todo que ver con el poder. ¿Verdad? Así es que, te digo, entendiendo lo que es la psicología, sino que, te digo, estamos, ¿Verdad? No es tan adecuado para describir, ¿verdad? Hay, hay una propuesta que se llama Complex, Complex Trauma, ¿verdad? Que, que es, habla de un trauma que, que es trauma sobre trauma, sobre trauma, sobre trauma, ¿no? O sea que, pues, está cabrón, está cabrón. Pero, lo que más me interesa ahorita que entiendan, ¿verdad? Para que ustedes se pregunten todos los días, desde que se levanten hasta que se vayan a dormir, pregúntense si, si ustedes están, este, reaccionando de esta manera, ¿verdad? O sea, las primeras, las primordiales, que les dicen, las más comunes reacciones al trauma, son tres, ¿verdad? No sé si alguien las sabrá. Bueno, como no me están viendo, pues, no me pueden contestar, ¿verdad? Porque son, están viendo la televisión, están viendo la novela, están en, te digo, pero, si alguien se la sabe, verá que las pusiera. Verá, antes, durante mucho tiempo, se creyó que nada más eran dos, que eran dos reacciones comunes al trauma o a la experiencia de revivir ese trauma, que era, verá, correr o pelear. Durante muchos años se creyó que esos eran, eran las dos principales reacciones, modalidades, más que reacciones son modalidades, perdón, me retracto, quiero que les queden, son modalidades, porque al decir una modalidad, quiere decir que es todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema, verá, estamos hablando de nuestro sistema, estamos hablando del sistema, verá, el sistema, entonces, en nuestro sistema, verá, durante muchos años se creyó que eran dos, verá, o corres o peleas, verá, y pues mucha gente nos hemos dado cuenta que pues, verá, yo me he dado cuenta porque yo tengo yendo al psiquiatra y al psicólogo desde el 2005, desde el 2005, que yo tuve una gran crisis, tú sabes, emocional, que bueno, que después ya, a poco me di cuenta de, bueno, porque soy mujer, mujer, ¿no? O sea, gran parte de mi trauma venía de que, de no aceptarme a mí misma como mujer, ¿verdad? Esa fue gran parte. Y la otra parte, pues fue, la sociedad, y te digo, la, tú sabes, whatever, whatever, ¿no? Como le dicen acá, ¿no? Pues, este, me gustaría que cuando menos verá, se quedaran con esas dos reacciones. Ahí, otra vez, modalidades, que se observen a ustedes mismos y a ustedes mismas. Me gustaría mucho que se observaran y que dijeran, este, que me, que dijeran, este, wow, ¿verdad? Siento como que, como que quiero, ¿verdad? Pelear. Y pelear no solamente es que físicamente, que ya va en trancaso, ¿no? Pero muchas veces, o sea, vivimos, ¿verdad? Nada más atrapados y atrapadas en esas tres modalidades, que aún no les he dicho la tercera, ¿verdad? No sé si alguien la sabrá, la tercera modalidad, que es tan, tan, pero tan común. ¿Esto qué dice? Perdón, me distraigo bien fácil. Ah, no sé, no sé, verá si alguien se sabe la tercera, como le digo. Ah, que la tercera tiene poco que se habla, tiene como, de que se habla más, más este, general, que está más en todos lados, es, es el, el freeze, que le llaman aquí en Estados Unidos, el freeze. o sea, que aquí en Gabacholandia le dicen, fight, or, fight, flight, or, freeze. Y, así muchas veces, el gente se las aprende más rápido, porque son, tres, F's. En nuestro idioma, sería, este, pelear, correr, o congelar, o, hacerse el muertito, ¿no? Hacerte la muertita, así la conocemos, ¿verdad? En nuestro país, cuando te haces la muertita. Y eso, se dieron cuenta, porque, a través de los estudios, ¿verdad? De lo que le llamamos, el reino animal, ¿verdad? Que de animales, no tienen nada, ¿verdad? Porque están mucho más evolucionados, que nadie, en este planeta, ¿verdad? Los que llamamos animales, de cuatro patas, y demás, te digo, son tan, mucho más evolucionados, que nosotros. Te digo, este, pero, ahí fue donde, observaron, desde hace muchos años, de hace, muchos años, las personas, los, veterinarios, los, ¿cómo se llamen esos? ¿verdad? Ellos observaron, ¿verdad? Que, que en el reino animal, esas, eran las, típicas, reacciones. Así es que, a otros, se les ocurrió, y decir, bueno, pues, nosotras, y nosotros, compartimos mucho, pero mucho, ADN, con esos, animales. ¿verdad? Eso no estará, para también, pasándonos, a nosotras, y a nosotros. ¿verdad? Y efectivamente, se dieron cuenta, que, que te digo, que, son las tres modalidades, que tenemos, la gran mayoría, las personas, que no estamos evolucionadas, ¿verdad? Que no estamos, que no somos, más sofisticadas, por así decirlo, vivimos, en esas, tres, modalidades. O de otra manera, por decirlo de otra manera, vivimos, este, entre, esas, tres, modalidades. Vamos de, una modalidad, a la otra, o a la otra. De una, modalidad, a la otra, o a la otra. Que como, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, no es nada sofisticado. Es una cosa, como se dice, en inglés le dicen, primal. Es a primal. Es este, primaria. Es este, tú sabes, es este, simple. Simple. Son reacciones, son reacciones simples, ¿verdad? Y, y, y ustedes, este, pueden verlo, pueden sentirlo, en un día. Verá, ahorita mismo, ¿verdad? Pueden sentir ustedes su cuerpo. Verá, sienten a veces reacciones de, cuando yo hablo, cuando habla una persona, sentimos que, oh, no, eso no es cierto. Y queremos, y vamos, luego, 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 agarran el teléfono. No, eso no es cierto. Blablabla. No todas, no todos, porque muchas, o sea, digo, vemos que, pues, o sea, verá, que, que es este, que no es, sentimos las ganas, pero no lo hacemos, ¿no? Verá, de, de decirle, ah, no, puso esto de mí, ahora le voy a mentar la madre, verá, estamos ya mentando la madre a la otra, que, pues, te digo que, y te digo, ya, esa es la pelea, la pelea, o, queremos correr, verá, lo que se llama la disociación, la disociación, no sé si habrán, sabrán ustedes de psicología, de eso de, verá, lo típico, verá, de que una persona que, se disocia, es muchas veces, por ejemplo, para un gran trauma, verá, cuando la gente, muchas veces, se ve que empieza a reírse, histéricamente, jajajaja, y estás en un funeral, y tú la jajajaja, pero, pues, la persona se tiene que, tiene que correr, tiene que, tiene que correr, como les digo, es pelear, correr, o congelar, pero esas son las tres principales reacciones, ¿no? So, entonces, este, ¿cómo se dice la persona? ¿Qué hacemos muchas veces? Pues no, chinga a su madre, cerramos el, el Facebook, ya me voy de Facebook, ya la chingadera, eso está horrible, me retiro, bla, bla, y este, ¿sí o no? Verá, muchas veces no lo haremos, verá, muchas veces dicen, dicen, ay, esta nada más está hablando por hablar, ¿no? Está hablando por, por hablar, y bla, bla, el que no se va, vuelve a abrir el, el pinche Facebook, ¿no? Y este, y te digo, pero, esa fue, el, el, el impulso, el impulso, que, 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 que vino, ¿verá? Cuando vino a raíz de un ataque, ¿verá? Todo esto viene a, todas esas modalidades, son resultados de un ataque, ya sea un ataque real, o imaginario, o, cibernético, ¿verá? A través de las redes, o sea, de que leíste en el periódico, que, que como yo leo a veces, que digo, la pinche, bro, ya está dando el viejazo, y pues, ¿qué? ¿Qué yo digo? Hija de la chingada, pero bien que no haces nada, ¿verdad? Que nada más te pasas ahí, abriendo la boca, y criticando a las que estamos haciendo algo, ¿verdad? Te digo, eso ya es la pelea, ¿no? La pelea. O puedo simplemente decir, chinguen a su madre, voy a cerrar mi canal de YouTube, voy a cerrar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni me pela, ni me pana la tele. O sea, estamos hablando de, de, de cómo se dice, de modalidades que tomamos. Y digo modalidades, porque eso puede durar años, puede durar segundos, puede durar minutos, horas, años, o toda la vida, ¿verdad? Podemos estar con los guantes de box, ¿sabes? Y así digo, y así vamos. Y la tercera modalidad, que no está tan, tan estudiada, quizás, tan popularizada, es la de, hacernos las muertitas, ¿verdad? Que, que cómo se dice, esto hace mucho ruido, pero, pero, cuando me agarran los bochornos, como la Wendy Williams, anda ya, ¿qué, ah? Que le dice que le dio un bochorno, y sí es cierto, cuando dan esos pinches bochornos, te quedan, me quedo yo. Así es que, ya saben que no, que no andaba muerta, no estaba muerta, andaba de parranda, no, nada que ver. No, la tercera, te digo, modalidad, también es, es muy, muy típica, es muy típica, y, y esas tres modalidades, básicamente, son la característica principal, de la tercera dimensión, ¿verdad? Lo que llamamos, ay, pues, es que así es el ser humano, ¿verdad? Pero, pero, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo, verdad? Eso depende de nosotras, de decir, digo, yo no voy a, porque somos víctimas, somos víctimas de estas tres modalidades, porque estas tres modalidades, nos sacuden, nos, nos dejan todas, que después te quieres ir a dormir por unos dos días, ¿verdad? Porque ya después de la pelea, después de que ya le mentaste, que le dijiste que, o, ¿verdad? O que muchas veces ni siquiera fue, ¿verdad? Físicamente, aquí en la cabeza, ¿verdad? ¿Cuántas veces no estamos aquí en la cabeza, nada más que le voy a hacer, que le quiero hacer, que le quiero tornar, y todo, pero, esas, son las mismas, igualmente desgastante, ¿verdad? Es estar en el, en el, ¿cómo se dice? ¿verdad? ¿verdad? Estoy hablando, pues, obviamente que de, que de la modalidad de, de pelear, y de, y de, y de volar, de pelear y volar, ¿no? Porque, pues, el volar, imagínate, vuelas, corres y corres y corres, estás huyendo, y vives con la paranoia, de que están hablando de mí, que me están diciendo, igualmente te deja, desgastada. Te dejan, estas dos modalidades, ¿verdad? Nos dejan hechas, y después ya andamos que, me estoy haciendo un traguito, ¿verdad? Para otra vez, o algo, ¿verdad? Perico, ve tú a saber, ¿verdad? Pero, pero es, es un círculo, un círculo vicioso. Es lo que, casi, casi, casi lo que les quiero decir, que vivimos atrapadas en, en un círculo vicioso, ¿verdad? Con estas tres modalidades. La tercera modalidad, como hables dicho, hacerte la muertita, ¿verdad? La parálisis, la, la oxisa, hacerte la oxisa, te digo, esa no es, es desgastante, obviamente, ¿verdad? Porque no estás, tú sabes, en, no está la mente que, que digo, pero me la va a pasar, y voy a esperar la hora, y voy a esperar el día, y cuando menos lo espere, te digo, eso que nos quita, energía, nos quita, vitalidad, nos quita, el espacio, para la creatividad, ¿verdad? Este, el hacerte la muertita, pues, ¿verdad? Pues, también tienes miedo, ¿verdad? Porque, obviamente, que, pues, si te ha estado, si te ha estado haciendo la muerta, por ejemplo, ¿verdad? Si cerraste tu página de Facebook, ¿verdad? Sin decir nada, o simplemente te fuiste de la página de Facebook, sin decir nada, ¿no? ¿Qué, qué dijiste, qué dijiste, no, pues, o sea, digo, ahí, obviamente, tú estás sintiendo miedo, ¿sí? Y el miedo, pues, es desgastante, o sea, que sí, también, la tercera modalidad, también es desgastante, ¿verdad? Y, y este, pero, pues, es otra, es otra cosa, es otra cosa, ¿verdad? Digo, porque, de las otras dos modalidades, ¿verdad? como quieras y gustes, ¿verdad? Pues, bueno, te pusiste, te pudiste comunicar, mal que mal, pero te pudiste comunicar, te pudiste esplayar, pudiste decir, aquí estoy, carajo, aquí estoy, ¿verdad? Con esa, con que te peleaste, o, o, que te fuiste corriendo, y que, que a lo mejor al irte corriendo, hiciste tumbadero también, ¿verdad? Porque eso es la, la, la pasividad agresiva, ¿no? Es una pasividad agresiva, eres pasiva, pero estás chingando también a la vez, ¿por qué? Por la cobardía, o por, realmente, por, porque, pues dices, me van a matar. So, el, la modalidad del, del congelamiento, por así llamarlo, ¿no? Pues, tampoco es efectiva, ¿no? Ninguna de esas tres son efectivas, ni, 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 ni son efectivas para la comunicación, ni son efectivas para, para, satisfacer nuestras necesidades, como seres humanos, ¿verdad? pero, ¿verdad? 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 son, como les digo, son un poquito más efectivas que, que hacerte la muerta, que la paralización, ¿no? ahora bien, bueno, ya hablé, de eso, espero que me hayan seguido, hasta ahorita, si me han seguido, porque ahora, vamos, a transferir, todo eso, en el campo personal, lo vamos a transferir, al campo colectivo, porque también, colectivamente, también tenemos un corazón, como pueblo mexicano, como latinoamericanos, latimos también con ese mismo corazón, el colectivo, en, en, en muchos aspectos, ¿verdad? o sea, que colectivamente, digo, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? digo, el ejemplo que se puede poner de este país, Estados Unidos, ¿verdad? que colectivamente, aunque tú quieras que no, que digas que no, ¿verdad? nos estamos manifestando, como, republicanas, republicanos, de derecha, como le quieras llamar, y, y todas esas cosas, ¿verdad? es colectivamente, ¿verdad? pero, pero es que yo no voté por esto, yo ni siquiera fui a votar, bueno, pero bueno, psicológicamente, y demás, te digo, estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿verdad? y te digo, y estamos, este, caminando, ¿verdad? no sé si me estoy explicando, ¿verdad? no es fácil de explicar, pero colectivamente, ¿verdad? ahí la voy a dejar, ¿verdad? tuvimos, ¿cuántos fueron? 75 años, oficialmente, del PRI, el PRI, así como PRI, prisioneras, ¿no? esa abreviación, ¿no? el PRI es una abreviación, y yo me acuerdo, cuando yo estaba chica, mucha gente, mucha gente, decía, jamás, jamás se va a ir, jamás se va a ir, y te digo, y pues, de la modalidad de huir, ¿no? Pero, sin embargo, ¿verdad? Pues, o sea, digo, pasó, pasó, que después de 70 y tantos años, ¿verdad? Este, hubo un, una micro, como le quieran llamar, ¿no? Y no sé si sería, porque te digo, la gente estaba esperando, que automáticamente, esos 70 y tantos años, ¿verdad? Es como la comida, para mí, es como si fuera la comida, digo, ¿verdad? Digo, comes algo, ¿verdad? Lo decimos, hacer de tripas corazón, ¿verdad? Y ya. No, no, no necesariamente, tenemos que, ver realmente, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y eso es nada más, por remontarme, nada más, a los tiempos de, de Vicente, te digo, te digo, te digo, remontarme apenas hace 20, 30 años, te digo, pero nos podemos remontar, ¿verdad? Y eso colectivamente, esa energía, la cargamos todas y todos los mexicanos. Tenemos que procesarla y tenemos que, ay, esa se me olvida el idioma. ¿Cómo se dice release? Sacarlas, sacarlas, tenemos que tener, ya, ya procesados, ya que, eso tiene que ir. ¿Qué pasa cuando andas constipada? Horrible, horrible, yo me constipo, a veces, y te digo, ando, ¿qué? Te digo, y así, yo pienso que, así yo veo, como pueblo, somos un pueblo, constipado. Tenemos tanta mierda ahí atorada, que, que no nos damos cuenta. Y los opresores, los opresores, ellos saben, ellos saben perfectamente, que, que esto es lo que nos está pasando. Y cuentan, con eso de que estamos mal psicológicamente. ya lo saben, ya lo saben que, pues, siempre tenemos una justificación, para el gobierno. Ay, es que esos eran otros tiempos, es que esos eran otros, eso, te digo, diario, estamos justificando, como si fuera, nuestro marido, que, pero mira, que no siempre es así, digo, él es muy bueno, cuando él es muy bueno, te digo, me da la, la, la tarjeta de la conachupo, y te digo, y te digo, y siempre la vamos a justificar. Y yo pienso que eso es lo que nos está pasando como país, como pueblo, ahorita. Porque ahorita vemos una oportunidad, de mejorar, si no es una oportunidad para liberarnos, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Quizás no lo es. Y eso, y eso ahorita no importa, ¿no? Ahorita no importa, es como si, haz de cuenta, como que, te estás ahogando en el mar, ¿no? Estás en el océano, te estás ahogando. Y pasa una pinche balsa, ahí toda, la balsa, como, y tú ya no puedes, tú ya vienen, te digo, el mar está bien picado, o algo, no sé, te digo, entonces, ¿tú qué vas a decir? Ay, esa pinche balsa. Oye, pero si te vas a subir ahí, vas a poder, aunque sea, dormir cinco minutos, o diez minutos, o algo, para recargar las energías, súbete a la pinche balsa, o algo, ¿no? Digo, es mejor que, que, que todo, que los cocodrilos, o los tiburones. Te digo, todo eso, te digo, tan siquiera, no es una balsa de, de lujo, no es un crucero, trasatlántico, nada de eso, pero, pero es, es algo, es algo, y, y sin embargo, no, 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 te digo, bueno, pero proponme, proponme algo, proponmelo, pregúntame, no, digo, quiero que me, que me den una propuesta, yo sé que, la señora Marichuy, pues, verdad, lo poco que yo conozco, es, una excelente propuesta, una excelente candidata, verdad, este, pero, pues, si póngase a pensar, si Andrés Manuel López Obrador, que es hombre, le ha costado tanto, verdad, este, yo no digo que no, digo, verdad, digo, verdad, digo, yo puedo cambiar, verdad, ahorita estamos, como le digo, hoy es el 15 de noviembre, del 2017, verdad, yo quizás, a finales de diciembre, enero, yo puedo cambiar, y decir, no, pues, sabes qué, estoy con Marichuy, bueno, que en sí, yo estoy con Marichuy, porque Marichuy es el pueblo, verdad, obviamente que es una gran, una gran propuesta, una gran candidata, te digo, ¿por qué no? verá, esa es otra de las trampas, que nos pone, no, o estás aquí, o estás allá, estás aquí, o estás allá, pero, pero no, siempre y cuando sea el pueblo, siempre y cuando sea una persona, que tiene amor al pueblo, y que pone al pueblo encima, sobre todas las cosas, es mi amiga, es mi amigo, es mi hermana, es mi hermano, es mi hermano, tan sencillo como es, puede ser mi hermano, pero sin embargo, está de eurocentrista, y está haciendo tratos con los españoles, y con las transnacionales, esas que te digo, que siguen comprando territorios, verá, mexicano, y estratégicamente, territorios con agua, no nomás cualquier territorio, que después les tenemos que pagar la pinche agua, a los españoles, te digo, pero vamos a celebrar, celebramos la independencia de México, verdad, me da digo, o sea, digo, pues ahí la voy a dejar, digo, pónganse a pensar un poquito, que no podemos defraudar, a nuestros antepasados, realmente somos, verdad, lo mejor de lo mejor, porque sobrevivimos, hasta acá, somos descendientes, de los sobrevivientes, chingoncísimos, que los españoles, no pudieron, o sea, pónganse a pensar, nada más en eso, de ahí descendemos, o sea, que ese, ese derrotismo, que tenemos, que llevamos adentro, debemos de, interceptarlo, y decir, bueno, ahí está, es un miedo, es el resultado del miedo, que me está previniendo, de otras experiencias, de otra, verdad, porque, verdad, hay mucha gente que, verdad, los derrotistas, eso siempre te van a estar diciendo, pero no, es que tú no sabes, que esto, que lo que puede pasar, y que si mi abuela tuviera ruedas, pues sería bicicleta, te digo, babosadas, así digo, pero, que cuando una persona, ya tiene miedo, pues imagínate, no necesitas moverle, no necesitas decirle mucho, porque la persona, ya está, así, verdad, pero, pero si estén conscientes, de que hay un derrotismo, de una epidemia, de derrotismo, de, de una actitud, verdad, derrotista, verdad, que es parte de esa modalidad, del congelamiento, o del correr, del querer volar, ya, pero pues, ¿para qué? ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Digo, pues, te digo, tenemos una gran deuda, con nuestros antepasados, por eso, verdad, nada más, verdad, digo, no vamos, digo, imagínate, todos los que dieron, hasta el último centavo, por ejemplo, para la, expropiación, petrolera, y ahora, ay, no, que, 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 nosotras, o sea, digo, no deberíamos ni siquiera permitir esa palabra, de privatización, la privatización, ya la tenemos comprobada, es para los europeos, si privatizas algo, es para los europeos, o para los que se sienten europeos, que se quieren hacer pasar, que, que te digo, que están pálidos, o lo que sea, te digo, mucho ojo con eso, verdad, ejemplos, tenemos muchísimos, don José María Morelos y Pavón, el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, que te digo, y ahí en esos tiempos, que sí, era aún más difícil que ahora, ellos lograron tanto, te digo, ahora te digo, y lo que les estoy diciendo, es que, que se eduquen, que se eduquen, verá, que apaguen esa televisión, ese televisor, voy a tratar de buscar, verá, digo, porque aquí como que no, como tengo tantos años de buscar en inglés, a la hora de buscar en español, te digo, te digo, ya cuando una ya, cuando una ya se metió al inglés, verá, una computadora o algo, ya, y tu cuenta, ya cuando ya tienen tu cuenta de correo electrónico y todo eso, ya todo viene en inglés, verá, pero, pero sí voy a, voy a tratar de poner en la descripción de este video en YouTube, para que, para que puedan, verá, este, ustedes ver, y verá, digo, y pues ayuda mucho, ayuda mucho estar, verá, tener esa conciencia, verá, digo, bueno, me siento atacada, realmente, realmente estoy siendo atacada ahorita, verá, digo, verá, y si estoy siendo atacada, realmente, verá, digo, ¿en qué me va a ayudar, verá, el, el, el hacerme la muerta, verá, claro, me va a salvar la vida ahorita, pero vamos a perpetuar un problema, un problema, verá, que, que va a terminar esclavizando a nuestros nietos, verá, que les va a terminar, los nietos van a terminar con una coyunta, verá, digo, hay que pensar también en, en, en la obligación que tenemos con las nuevas generaciones, no les podemos dejar un México hecho mierda, tampoco, verá, bueno, ahí, ahí está, y les dejo, tengo muchísima hambre, ya por eso también me estoy ya cayendo de, tengo muchísima hambre, ya son las 11.23, no, las 11.25 de la mañana, aquí en la ciudad de Nueva York, me despido, su atenta servilleta, la Bruque, Bruxerda Guzmán, y por favor compartan este video, si no han compartido ningún video, compartanlo, verá, digo, para que la gente, digo, tengamos esas pláticas, tengamos, tú sabes, este, un poco más de, de, como si, es de curiosidad, digo, ¿por qué soy yo como soy yo? ¿Por qué? Verá, la burra no era arisca, la hicieron, pero ya hay maneras, ya hay maneras de, de, de sanar, verá, necesitamos, te digo, fortalecer nuestros cimientos como pueblo, para que venga lo que venga, te digo, organizarnos, organizarnos más que nada, organiza, si organizas a tu vecino, imagínate, y así, el vecino y el vecino, a la hora de las votaciones, van para afuera, y ese es el paso, el primer paso, paso número uno, ya de ahí, el nacionalismo mexicano, es el que nos va a salvar, el nacionalismo, es la cura, contra el colonialismo, aprendan César, entre más alfamos nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos, no nos van a volver a conquistar nunca más, hasta la próxima, gracias.